Como el siervo que busca el alma, hoy mi alma te busca a ti. Solo tú eres mi deseo y yo te alabaré. Solo tú me das protección y solo tú das mi inspiración. Solo tú eres mi deseo y yo te alabaré. Fiel amigo y hermano eres y por siempre serás rey. Te amo más que cualquier tesoro más de lo que yo pensé. Oh, solo tú me das protección y solo tú das mi inspiración. Solo tú eres mi deseo y yo te alabaré. Y yo te alabaré.